Para este fin de año, algunas personas acostumbran a utilizar ropa interior roja para traer el amor y color amarilla para el dinero. Es por ello que los vendedores de estos artículos ya se encuentran instalados en calles de Atlixco. Pues ahorita está un poco tranquilo. Sí, ahorita pues esperemos que se compongan las ventas a fin de semana. Sí, y ahorita usted está vendiendo lo que es la ropa interior. Sí, ahorita nada más puro rojo y amarillo. ¿Para qué son el rojo y amarilla? El rojo para el amor y el amarillo para el dinero. ¿Y las personas que han venido a comprar, cuáles compran más? Pues se llevan de los dos, sí. A veces piden un poquito más el amarillo, pero por lo regular se llevan de los dos. Entonces preferimos más el dinero que el amor. Mencionaron que en su mayoría son hombres los que adquieren esta ropa interior para regalar a su pareja o amigas. Sí, todavía busca el calzón rojo y amarillo. ¿Usted cree que eso funcione? Pues yo digo que sí. A comparación de otros años, ¿cómo están sus ventas? Pues un poquito bajas, pero sí, sí se está vendiendo. ¿Bajaron sus ventas? Pues sí bajó un poquito, pero pues ahí vamos. Aparte del amarillo y el rojo, ¿qué otros colores conoce usted que pueden venderse? Pues el de color, o sea, vienen y ya se llevan el rojo y el amarillo y se llevan algún otro de color. ¿También venden los normales? Sí, los colores normales. Finalmente comentaron que las ventas se han registrado bajas a comparación de años anteriores, debido a la situación económica que se vive, por lo que esperan buenas ventas. Pues no, bueno, yo siento que no están tan caros, pero luego sí buscan más económicos. ¿Y usted no se encuentra ubicado? Aquí sobre la 5 Poniente y la 3 Sur, Independencia. ¿Y el horario en qué se encuentra ubicado? De 9 a 8 de la noche. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.